Y esto que ven detrás de mí es el titanosaurios o el argentinosaurios, poludo. Esto que ven acá es el yacimiento de huellas, huellas de dinosaurio más extenso de todo el planeta, de todo el mundo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues gente bonita, el día de hoy vamos a conocer otro lado de la ciudad de Sucre, ya que esta ciudad también es conocida como la ciudad de los dinosaurios. Pero antes de empezar con la aventura prehistórica, déjenme hacer algo que la gran mayoría de ustedes siempre me pide que haga cuando me encuentro de viaje. Que es contarles dónde me estoy quedando y cuánto me está costando. Estos días que me estoy quedando en la hermosa ciudad de Sucre, yo me estoy quedando en un hostal, en la escondidita hostal. La verdad que sí, el hostal está muy, muy bonito y por noche me está costando 180 bolivianos. Que esos son un poco más de 25 dólares. Así que el día de hoy se pinta que será algo increíble. Así que bueno gente, ¿están listos? Empecemos con este video. Pues a la ciudad de Sucre se le llama, o bueno yo le llamo la ciudad de los dinosaurios, ya que en este lugar se encontraron huellas de dinosaurios. Que pasaron por acá, que caminaron en estas tierras. Y hay dos formas para poder ir hasta el parque cretácico y poder conocer las huellas. Una de ellas es tomar el bus número 4, pero yo pienso que esa forma es más tardada, ya que va dando muchas vueltas, muchas paradas. Y la otra es tomar el Dino Bus, que sale de la plaza 25 de Mayo, de la plaza central de la ciudad de Sucre. Y tomar el Dino Bus te cuesta 15 bolivianos, tanto para nacionales como extranjeros. Que estos 15 bolivianos serían un poquito más de 2 dólares. Lo bueno es que te lleva de manera directa desde el centro de la ciudad y te trae de vuelta por estos, uy, por estos 15 bolivianos. Y llegamos, llegamos al parque cretácico de la ciudad de Sucre. Que es en este lugar donde podemos observar todas las huellas de aquellos ancestrales monstruos que vivían en este planeta, en nuestro planeta. Y el costo para entrar al parque, para nacionales, es de 10 bolivianos, un dólar con 40 centavos. Y para extranjeros es de 20 bolivianos, casi casi 3 dólares. Si tú quieres tomar fotos o grabar videos, tienes que comprar este pequeño permiso que cuesta 5 bolivianos. Que estos son unos 70 centavos de dólar. Miren, este es el abelizaurio y miren esas manitas, miren sus manitas, son tan pequeñitas, tan chiquititas. ¡Ay, ternura! Y esto que ven detrás de mí es el titanosaurio o el argentinosaurio, ¡es poludo! Te lo juro por Dieguito Maradona. Y esta escultura de un dinosaurio que ven detrás de mí, la del titanosaurio, es la escultura de un dinosaurio más grande que hay en el mundo. Mide 36 metros de largo por 18 de alto. Es algo impresionantemente grande. Y estas réplicas de verdad son exactas, cuidaron hasta el más mínimo detalle. ¿Se imaginan de algo tan grande lo que salía de ahí? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Wow, qué asco! Y este parque está tematizado para poder sentir cómo era la flora, la fauna, que había hace 68 millones de años. Solo, solo escuchen. Como no, aquí tenemos al poderosísimo tiranosaurio, Rex. ¡Por Dios, este parque es impresionante! Miren, aquí tenemos a Rexy de Una Noche en el Museo. No es Rexy, pero, por Dios, es algo impresionante. Esta es una réplica, pero está muy, muy bien hecha. Que bueno, creo que yo cometí un pequeño error. Este no sería Rexy, ya que Rexy era un tiranosaurio. Y este es un carnotauro por estos cuernitos. Así que, no, no conocimos a Rexy. Este es su primo lejano. Este yo creo que sería el primo lejano de Rexy, que lo vamos a llamar Bobby. ¡Atajale, atajale! ¡El Bobby se está escapando! Y acá, estoy desenterrando tus recuerdos. Ya que, en un simple ola, me va a caer en tus mentiras. Pero, lo más importante de este tour del Parque Cretácico, es que ahora vamos a bajar hasta allá. A ver las huellas reales, con nuestros propios ojitos. Esto que ven acá, es el yacimiento de huellas. Huellas de dinosaurio más extenso de todo el planeta, de todo el mundo. Ya que este yacimiento tiene una extensión de 1500 metros de largo, por 110 metros de alto. Es impresionante a la vista. Y este yacimiento de huellas, fue encontrado en el año de 1985. Ya que, como pueden ver, aquí al lado, se encuentra trabajando una cementera. Pero, gracias a Dios, a la suerte divina, dejaron de utilizar el material que se encuentra acá. Debido a que tiene mucho contenido de magnesio. Y el magnesio, no es un buen material para el cemento. Y tal vez algunos de ustedes se están preguntando, ¿Cómo es que las huellas se encuentran casi en vertical? A unos 75, 80 grados de inclinación. ¿Será que los dinosaurios escalaban montañas? ¿Será que eran como Spiderman? Pues no, no lo eran. Lo que sucede es que estas huellas que vemos acá, son de hace más de 68 millones de años. Así que, con el pasar del tiempo, las placas tectónicas chocaron entre sí. Y por esa razón, elevaron este terreno. Y estas huellas se ven así, inclinadas. Pero es impresionante. Realmente te vuela la cabeza el imaginarte que estás en el mismo lugar. Pisando la misma tierra, el mismo suelo, que hace 68 millones de años. Estos monstruos, estas bestias, lo habitaban. Y este lugar es el yacimiento de huellas más grande del planeta. Ya que hasta la fecha se han encontrado más de 12 mil huellas de dinosaurios. Es algo impresionante. Es que solo miren el tamaño de esta huella. Posiblemente, esta era la huella de un titanosaurio. Y miren el tamaño, compárenla con la de un ser humano. ¡Wow! Es impresionante la diferencia. Solo imagínense cómo sería que hoy en día uno de esos monstruos, esas bestias, aún viviera con nosotros. Sería aterrador. Pero ya sabes que si tú llegas a la ciudad de Sucre, esta es una visita obligatoria. Conocer huellas de dinosaurios reales así a nada. Puedes acercarte hasta 10 centímetros de ellas. No tiene precio. Es algo impresionante. Es increíble el pensar que estos seres, estos monstruos, vivieron sobre la faz de la Tierra hace más de 68 millones de años. Y que hasta el día de hoy, los seguimos recordando. Porque algo es muy cierto. Ya que el pasado es la llave del futuro. Gracias. 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 Gracias.